Ale Alba El popi del fucking dembow Que lo que Dime que lo que quieren Conoce mi historia A los 15 poca negra 20 y pico pa la glory Soy popi pero con rayas Y mi tigre nunca falla No se despistola Pero si ese culo se metralla No te pases de las rayas Soy de cabeza caliente Yo no soy del bajo mundo Pero conozco a esa gente No me mire, no me tiente No me priven delincuente Tengo tigres que te dan Pero no cogen los 20 Repeto al que me repete El terror como PT Te soy la cabri Si tu piensas que no te toca este El popo popi no doy tiro Te entro a tropa como Rocky Y tú mis perros son purinas Matan zorra como husky Moñas verdes como el cherry Los poderes como lo que Andamos ruling El que sepa se defrae Que un rock y toque Rompiendo como el mejor Quítatelo hace calor Bajando romo Prendiendo y hasta majando Buina sol El humo no es por el vapor Pasa la juca por favor En esta vuelta no nos vamos Mami hasta que salga el sol A tu novio le entratiro El cuerpo ni lo miro Se escucha un suspiro Y si vuelve a respirar de nuevo Entonces yo me viro Es relajante Yo no soy tan agresivo Le doy par de machetazos Pa salir en el rojo vivo Pero después me levanto Era un sueño Yo estaba soñando Yo doy claro Que yo no soy ni pa' tanto Pero si se me detona Y mi nombre menciona Traiga al loco de ese sueño Y ese sí que se encojona Te saco la guitarra Y no canto ricardo al jona Déjame tu cuerpo frío Está debajo de una lona Te enterramo vivo Y los gusanos que te coman Y si no se mueren fácil Siempre terminan en comer relajando Yo soy un tigre pacífico Estudiante en medicina El loco casi es un científico No me hable compañero No es así que me identifico Mi flow no se parece a nadie Y ellos todos suenan idénticos Más en rabia Dí que en cura Y los tigres se brisan Que lo que Que el popi bajo el dembow Se sofocan Porque me cogen envidia Si usted de la paradan Andan chuleando Evita con la manzana de Adán Yo soy el popi de la calle Sí, el de la calle Rompiendo en bajo mundo Y rompiendo en residencial El popi de la calle Sí, el de la calle Siendo Emilio Callao Aquí nos damos detalles El popi de la calle Sí, el de la calle Rompiendo en bajo mundo Rompiendo en residenciales Popi de la calle Sí, el de la calle Siendo Emilio Callao Aquí nos damos detalles Ale Alba El popi del fucking dembow Oh vaya Es una canción asombrosa Flow sí, que lo que Si en serio es un estudio Han quedado Si no han bajado Oye Esta canción es genial Ponla de nuevo Vamos Quiero escucharla de nuevo Por favor ¿Qué estás haciendo? Pon la canción de nuevo Es el popi del dembow Ah, es el popi del dembow Este bastardo ¿Qué es el popi del dembow ¿Qué es el popi del dembow ¿Qué es el popi del dembow